Y a esta hora el contacto es con Jacobo Solano, periodista, activo en las redes sociales y además artista gráfico. Jacobo, bienvenido a Punto de Vista, muy buenas tardes. Buenas tardes Andrés, buenas tardes a los oyentes de Radio Guatapurí de Cacica en Punto de Vista, muy complacido de estar de nuevo contigo y muchas gracias por brindarme la oportunidad de volver a mi tierra a través de esas ondas sonoras de tu emisora que llegan a todas partes. Sí, gracias Jacobo por tu amabilidad y tu tiempo. Jacobo, te hemos contactado porque nos ha llamado mucho la atención un hilo que escribiste en la red social X antes Twitter donde relatas lo que es la historia del contrato de transporte escolar de Valledupar y allí haces ciertas, digamos, afirmaciones que nos dejan muy preocupados a tus lectores, entre ellas de que esto que pasó, digamos, este desorden inicial de la administración local para sacar adelante el contrato tiene un origen desde el año pasado con el consejo anterior. ¿Por qué no nos cuentas, para aquellos que no han tenido la oportunidad de leer tu trino, en qué te basas para hacer las afirmaciones que allí haces? Bueno, básicamente en informaciones confiables que tengo sobre cómo se manipuló todo el año pasado el tema del consejo y el final de periodo de ese consejo en el cual la persona en mención que es Guido Castilla, del cual yo hago una, que hoy es secretario general de la alcaldía, de Ernesto Orozco, era concejal y cuando ya se hacen las sesiones, eso fue en noviembre, noviembre 20, terminan las sesiones y después ya en diciembre se hacen unas sesiones extraordinarias donde ya no había tiempo de aprobar ese proyecto de vigencias futuras. Pero el juego está en que no le dan trámite, inventan todo tipo de arandelas en asocio con el concejal Pana y con el concejal Wilber Hinojosa y Marian Mutti, que también está en esa componenda, que ahora casualmente también es funcionaria de la alcaldía de Ernesto Orozco y la mayoría, todos, todos mutaron hacia esa administración. Pero el hecho certero es que no se logró aprobar la vigencia futura porque el mismo Guido Castilla se le salieron, ya tenía prácticamente todo cuadrado porque él iba a ser el secretario general y ya Ernesto Orozco en noviembre ya estaba elegido. Entonces era cuestión de un mes, mes y medio para que la situación había que dilatarla, dilatarla y supuestamente adjudicar en enero, pero en enero también se complicó el asunto. Entraron ya la puja de contratistas con el rey Carvajal por un lado que había sido excluido en la administración del Bello Castro con un escándalo y los contratistas actuales que son una franquicia de los Éneco, de Cartagena, que también se apoderaron de ese contrato. Entonces hubo una puja y eso dificultó que el contrato se adjudicara prontamente. Entonces fueron corriendo los meses, los meses, entraron los muchachos en febrero y nada del contrato, seguía la puja. Total, la puja fue tan fuerte que les tocó dividir el contrato. El contrato va por dos partes o tres partes, no sé, pero el contrato dijeron es para uno o no es para nadie, es para los dos o no es para nadie. Entonces a partir de ahí se fue creciendo. Estamos en abril, ya vamos 20 de abril, se metió el Festival Vallenato, le sacan unas bucetas el 20 de abril para calmar la presión que se hizo mediática y con un secretario de educación que es mi amigo y tal, pero uno cuando ejerce el tema del periodismo ya uno aparta todas esas situaciones, sino que se convierte en funcionario público y objeto de control. Entonces el secretario Pinto ha brillado por su ausencia en todo este desastre que tiene a los niños sin transporte escolar. Bueno, vamos por partes porque en tu primera respuesta desarrollaste todo el hilo, pero quisiera concentrarme en algunos puntos. Quiero el punto del año pasado, es decir, nosotros le hicimos seguimientos en la emisora al tema de la adición presupuestal que presentó el gobierno anterior del Medio Castro para, valga la redundancia, adicionar el contrato de transporte y que no hubiera esa solución de continuidad, es decir, que aunque cambiara la administración se siguiera, se asegurara el transporte escolar desde el inicio del calendario académico, el calendario, digamos, estudiantil. Pero resulta que lo que tú planteas allí es que hubo una, tú utilizas la palabra componenda, la palabra manguala entre estos concejales, el señor Wilber Hinojosa, el señor, la concejala María Muddy, mencionas también a Pana y mencionas al entonces concejal Guido Castilla. O sea, que fue un acto deliberado de hundir ese proyecto para después Guido Castilla adjudicarlo. Eso es lo que tú estás planteando. Lo que lo que indican, lo que me indican las fuentes, incluso fuentes del consejo que me pidieron protección y que había toda la posibilidad de aprobar el proyecto de vigencia futura, pero pidieron 30 mil cosas un día Pana, el otro día Buddy, al otro día Hinojosa. Entonces se fue creciendo y cuando llega ya el tema que abren unas sesiones extraordinarias en diciembre, ya había muy poco tiempo para darle trámite a ese asunto. Entonces ya tú, como dices tú, el sol a las espaldas con el medio Castro en diciembre para aprobar un contrato. Lo que hicieron fue dejarlo quieto y a sabiendas de que ya Guido Castilla ya era ser rumorada, que iba a ser secretario general o que iba a ser secretario de gobierno. Y como él es cuota de Apecuello y sabemos que Ernesto Orozco es muy aliado con Apecuello, todo coincide, como digo yo en el hilo. Todo coincide y después, si seguimos desarrollando el hilo, siguen saliendo más coincidencias que lo que llevan a una componenda mafiosa, como lo digo yo. Jacobo, luego en el hilo y acá en tu primera respuesta también hablas de que había una puja de poder por los contratistas. Porque, por supuesto, es un contrato bastante jugoso, que le deja ganancias, una rentabilidad interesante a los contratistas. El rey Carvajal lo tuvo durante 17 años, se lo quitó el medio Castro en el periodo anterior cuando trajo a estos contratistas de Cartagena. Y aquí el señor, en la administración actual, con la venia de Guido Castilla, que es la secretaría que estructura el proyecto y la que acudica, dices tú que les tocó dividir el ponqué. Es decir, para que no peleen, vamos a dárselo a los dos grupos de presión, a los cartageneros por un lado y al rey Carvajal por el otro. ¿Cómo lograron ese acuerdo cuando eran grandes rivales? Eso no lo digo yo. El tema es económico. El tema es o es para los dos o no es para ninguno. Entonces llegaron a acuerdos y en temas de dinero es preferible comerse media torta que no comerse ningún pedazo de la torta. Entonces ahí está claro. No lo digo yo. Lo dividieron. ¿Por qué lo dividieron? Que respondan ellos y que le digan a la opinión pública a razón de que dividen un contrato que podía adjudicársele a uno o al otro. Pero ninguno de los dos quería ceder porque, como todos sabemos, los dos tienen intereses y los dos participaron de alguna forma u otra en la campaña del actual alcalde. Entonces ahí está todo clarito. Eso no lo invento yo. Ok. Un último punto, Jacobo. La Procuraduría se percata de que algo está funcionando mal en este proceso contractual. Y además, la queja de las comunidades no era presión mediática. Es que las comunidades tenían los padres de familias que sacarse todos los días del bolsillo 10 mil, 15 mil pesos para montar a su hijo en una moto. Con los peligros que eso conlleva para que fueran al colegio. Luego la Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el actual secretario general de la alcaldía, Guido Castilla. ¿Qué opinas de esa apertura de investigación por parte del ente de control? Yo creo que es lo más justo y pienso que el tema de Guido Castilla, a mí sí me preocupa ese tema de Guido Castilla en la Secretaría General porque todos los antecedentes de Guido yo los exploro ahí, los expongo ahí en el hilo. Y me preocupa porque es un tipo que no me genera confianza a través de todo su récord, su alianza con la tía Edith González, todo cómo han manejado el tema del hospital Eduardo Arredondo, cómo se ha movido todo alrededor de él. Y yo creo que si la Procuraduría sanciona o inhabilita a Guido Castilla le haría un gran favor a Ernesto Orozco, que Ernesto Orozco está haciendo una gestión, pero con ese secretario general puede terminar en problemas como le pasó al alcalde anterior Tutuí. Entonces yo lo veo muy complicado y esa apertura de investigación es más que oportuna y creo que fue un papayazo que dieron en la alcaldía y creo que le va a afectar a Ernesto Orozco a nivel imagen y a nivel de desarrollo de su gestión. Sí, finalmente el tema de la experiencia. Uno ve, uno entiende que conformar un gabinete, ya sea municipal o departamental, es una combinación de experiencia, de juventud. Pero será que tal vez se equivocó el alcalde Ernesto Orozco a poner en un cargo tan crucial, tan clave como la Secretaría General, que es el motor que dinamiza una administración a una persona que tiene muy poca experiencia administrativa. A Guido Castilla lo conocemos como concejal, lo conocemos además de que es muy bueno consiguiendo votos porque su tía durante mucho tiempo ha manejado el hospital Eduardo Arredondo Daza, pero yo no le conocía esa experiencia para manejar procesos contractuales. ¿Usted se la conocía? No, tampoco, pero a mí sí me parece que el error es del alcalde Ernesto Orozco, porque así se lo impongan o así sea del alma de A.P. Cuello, que es aliado de Ernesto Orozco, Ernesto tiene que también pararse en raya y entender la dimensión de ese cargo. Ese cargo, por ahí pasa todo y sobre todo que hay un tema con lo jurídico de la gobernación y las alcaldías, que todos le dicen firme, firme, no hay problema, yo respondo, esto está, lo tenemos todo controlado. Y el que termina enredado también es el mandatario. Hay muchos ejemplos por mencionar. Entonces, este señor sin experiencia, con unos antecedentes bastante cuestionados y dudosos, que lo involucran con temas de manejo de votos, de fortines electorales, de manejo de entidades, de falcos y donde ha habido de todo. Ese Eduardo Arredondo viene Ernesto Orozco y le da ese cargo que le puede representar, como digo, problemas y sobre todo puede frenar la administración porque a nivel de Secretaría General es por ahí por donde circula todo. Esa es la rueda de Chicago de la alcaldía. Bueno, Jacobo, muchísimas gracias y por supuesto, este es un tema al que hay que tener las lupas puestas para seguirle haciendo seguimiento. Ok, muchas gracias a ti, Andrés. Muchas gracias a todos los oyentes de Punto de Vista y bueno, seguimos pendientes desde acá en la distancia de Valledupar, de La Guajira, de todos los sectores que de los que yo me he formado y de los que no olvido y los que sigo pendiente siempre. Gracias.